Las declaraciones fueron ofrecidas por Ramón Morissette y Fabián, director provincial de Salud Duarte, quien ante las constantes lluvias llama a la población tomar medidas de prevención, pues las zonas vulnerables se convierten en focos de enfermedades. Sí, de hecho, ayer se reunió la Dirección Provincial de Salud en pleno, en cuanto al comité de allá, de la provincial, y estuvimos ya tratando las estrategias para el antes, el durante y el después. Generalmente, después de la lluvia, pueden ocurrir enfermedades como son las enfermedades diarreicas agudas, la letospirosis, también lo que tiene que ver las enfermedades transmitidas por vectores, como es el dengue, cicavirus, chikungunya, entre otros, la malaria, por el gran cúmulo de agua que se produce, se produce sobre todo en los envases y pequeños orificios que quedan en la tierra, que pueden, lógicamente, provocar criadero de mosquitos. Entonces, ya de hecho, el equipo de la Provincial de Salud está preparado para trabajar, como es costumbre, y sobre todo, en las zonas más vulnerables, como es el caso del bajo lluvia en sentido general. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.